Yo vengo a hablarte del Dios de Abraham Como estuve con José y Samuel, contigo haré lo mismo Como estuve con José y Samuel, también estaré contigo Como estuve con José y Samuel, contigo haré lo mismo El viaje de Dios también pudo vencer Porque él le creyó al Dios de Israel Yo vengo a hablarte del Dios de Abraham Yo vengo a hablarte del Dios de Isaac Yo vengo a hablarte del Dios de Jacob Yo vengo a hablarte de mi Salvador Pa' que lo gocen los pastores Cristian Roa y Carlina Millán Vivi high, eh, vivi high Y en el padre, Natalia Echeverry Y su hijo Juan Manuel Arango Me saluda a tu papá Y con mucho cariño Para seis días Bendiciendo tu vida En la voz de Rey Y en San Marcos La pastora José Farrán Y la gestora social Lucifá Rayán Yo vengo a hablarte del Dios de Aarón Yo vengo a hablarte del Dios viejo Yo vengo a hablarte del Dios de Esther Yo vengo a hablarte del Dios de Daniel Yo vengo a hablarte del Dios de Abraham Yo vengo a hablarte del Dios de Isaac Yo vengo a hablarte del Dios de Isaac Yo vengo a hablarte de mi Salvador Porque quiero que tú tengas muy presente Voy a comenzar a engrandecer tu nombre Como estuve con Demiá y Jeremías También estaré contigo Como estuve con Eliá y Malaquías Contigo haré lo mismo Como estuve con Demiá y Jeremías También estaré contigo Como estuve con Eliá y Malaquías Contigo haré lo mismo Y pensé a Goliat de forma magistral Con el poder de Dios lo pudo derrotar Yo vengo a hablarte del Dios de Abraham Yo vengo a hablarte del Dios de Isaac 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 Yo vengo a hablarte de mi Salvador Para mi primo, Jessy Pertus, Cristo te ama Anímate y sé valiente Ay, no temas ni desmayes porque Dios está contigo donde quiera que tú vayas Si te dicen que no puedes Ni todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así dice su palabra Ay, las grandes batallas se pelean de rodillas Y el Dios que te ama bendecirá tu vida En momentos de dificultades no podemos perder el tiempo con los brazos cruzados Y te recuerdo que el héroe más grande murió con los brazos abiertos en la cruz de Calvario Y él quiere bendecir tu vida, él quiere bendecir tu casa Quiere restaurar tu familia para que nada te haga falta Dios te dará lo que tú le pidas Sus bendiciones cada día te darás, sus bendiciones cada día te alcanzarán Él te dará lo que necesitas para que no tengas necesidad de nada Dios quiere bendecir tu vida, Él quiere bendecir tu casa Él quiere restaurar tu familia para que nada te haga falta Hermano César Hernández Dios quiere bendecir tu familia para que no te falte nada Música 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 Sea cual sea tu situación Ay por tu confianza en el Señor ese que ayudó a Gedeón A ti también te defiende Música Los que confiamos en Dios Somos somos como el monte de Sion que nunca se mueve sino que permanece La Biblia nos enseña que en Dios está nuestra esperanza Porque en quietud y confianza será vuestra fortaleza Música Cuando crees que Dios hace silencio Yo recuerdo que Él a tu favor está trabajando Música Y yo sé que en este momento Tu problema y tu situación está solucionando Música Y Él quiere bendecir tu vida, Él quiere bendecir tu casa Música Quiere restaurar tu familia para que nada te haga falta Música Dios te dará lo que tú le pidas Sus bendiciones cada día te alcanzarán Él te dará lo que necesitas Para que no tengas necesidad de nada Dios quiere bendecir tu vida Él quiere bendecir tu casa Quiere restaurar tu familia Para que nada te haga falta Música 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 Y en Barranquilla, el pastor Javier Rodríguez y su reina Anquiparra Él quiso soñar, siendo un jovencito, pastor de oveja en la casa de su padre Pero los hijos de Virgen y los hijos de Sirpa no gustaban de él, no querían ni hablarle Porque su padre Jacob amaba a José más que a sus hermanos Eso no le gustó y a Tendilla le dio que pensaron de matarle las promesas Que Dios te da, ya ninguno las puede matar Y las promesas que Dios te da, ya ninguno las puede matar Para los que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien Si Dios te predestinó, ya nadie te va a detener Puesto los ojos en Jesús y no serás avergonzado Él te dio poder en la cruz, sobre todo principado Jesús es santo, Él te enseña el camino que debes seguir Te está probando, para ver en verdad lo que hay en ti Jesús es santo, Él te enseña el camino que debes seguir Te está probando, para ver en verdad lo que hay en ti La promesa que Dios te da, ya ninguno las puede matar Y la promesa que Dios te da, ya ninguno las puede matar Los ministros del Señor Edilma Hernández y Daniel Peña Los guerreros de Cristo en Cincelejo Y el futuro representante a la Cámara Ramiro Domé, por un mejor milijari Y con el mismo sentimiento, Luis Carlos Pineda y Robinson Feria En el FM en Córdoba Él puso soñar, pero lo vendieron a los madianistas para deshacerse de él Lo que ellos no sabían es que lo llevarían a los sueños de José Él llegó a Egipto, pero como esclavo a la casa de Potifar Pero lo calunearon y de ahí lo sacaron y a la cárcel fue a parar De la cárcel al gobernador se cumplieron los sueños de Dios De la cárcel al gobernador se cumplieron los sueños de Dios Para los que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien Si Dios te predestinó, ya nadie te va a detener Puesto los ojos en Jesús Y no serás avergonzado Él te dio poder en la cruz Sobre todo principado Jesús es santo Él te enseña el camino que debes seguir Te está probando Para ver en verdad lo que hay en ti Jesús es santo Te está probando Las promesas que Dios te da Ya ninguno las puede matar Y las promesas que Dios te da Ya ninguno las puede matar Y las promesas que Dios te da Ya ninguno las puede matar Y las promesas que Dios te da Oye Jeremy, toca bonito Tú sabes que soy débil porque soy humano Y con tu propia mano me hiciste del barro Hay cosas que no quiero hacer pero las hago Es la forma de ser con la que estoy luchando Tú eres el alfarero, me pongo en tus manos Cambia mi parecer, cambia de mí lo malo Llévate el hombre viejo y todo lo pasado Enséñame a ser fiel, tú nunca me has dejado Quiero ser de ti, un fiel y humilde servidor Que tenga limpio el corazón Para que tú habites en mí Quiero amarte a ti y que yo sea tu adorador Servirte siempre con mi amor Solo tú me haces feliz Quiero que quites de mí lo malo para que hayan cosas buenas Y vivir para seguir cantándole al que me da nueva fuerza Lo que hice ayer no es de tu agrado y eso a mí me da vergüenza Ante ti quiero estar humillado para que quites mi afrenta Quiero ser de ti, un fiel y humilde servidor Que tenga limpio el corazón Para que tú habites en mí Música No soy igual que ayer porque me has transformado Por tus palabras puedo ver ya todo claro Mi vida era tan gris porque no habías llegado Pero ahora soy feliz de color lastinado Hoy puedo comprender que por ti fui creado Conforme a tu propósito fui diseñado Tengo que obedecer y enderezar mis pasos Para que tu poder en mí sea reflejado Quiero ser de ti, un fiel y humilde servidor Que tenga limpio el corazón Para que tú habites en mí Quiero amarte a ti Y que yo sea tu adorador Servirte siempre con amor Solo tú me haces feliz Quiero que quites de mí Quiero que quites de mí lo malo Para que hayan cosas buenas Y vivir para seguir cantándole al que me da nueva fuerza Lo que hice ayer no es de tu agrado Y eso a mí me da vergüenza Ante ti quiero estar humillado Para que quites mi afrenta Quiero ser de ti, un fiel y humilde servidor Que tenga limpio el corazón Para que tú habites en mí Quiero amarte a ti Y que yo sea tu adorador Servirte siempre con amor Solo tú me haces feliz Quiero ser de ti, un fiel y humilde servidor Quiero ser de ti, un fiel y humilde servidor Que tenga limpio el corazón Para que tú habites en mí Quiero amarte a ti Y que yo sea tu adorador Servirte siempre con amor Solo tú me haces feliz Quiero que quites de mí lo malo Para que hayan cosas buenas Y vivir para seguir cantándole al que me da nueva fuerza Pastor Donaldos Díaz Bendiciendo la Pacha Bolívar Muy pronto sonará la tropeta Ya se aproxima la venida de Jesús La Biblia dice que vendrán las nubes Su resplandor será como la luz Muchos lamentos va a haber en la tierra La gente buscando en Dios el perdón Y los que no se apartaron del pecado Para ello viene una gran tribulación Por eso quiero que tú te prepares para él Brindándole tu vida y tu alma ya No desmayes pena él Porque él te dará el perdón Y cara a cara con él te verás Por eso quiero que tú te prepares para él Brindándole tu vida y tu alma ya No desmayes pena él Porque él te dará el perdón Y cara a cara con él te verás Pastor Jairo Reyes En Aguachica Música 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 Cuando todo ya se está cumpliendo Lo que ha dejado escrito mi Señor La humanidad no quiere darse cuenta Que Jesucristo es la salvación La humanidad no quiere darse cuenta Que Jesucristo es la salvación Por eso quiero que tú te prepares Porque mi Cristo muy pronto vendrá La profecía que habla la Biblia Ya se están viendo que es la realidad Por eso quiero que tú te prepares para él Brindándole tu vida y tu alma ya No desmayes pena él Porque él te dará el perdón Y cara a cara con él te verás Por eso quiero que tú te prepares para él Brindándole tu vida y tu alma ya No desmayes pena él Porque él te dará el perdón Y cara a cara con él te verás Música Música Es hora de cantar Es hora de cantar Y decirte con el alma Lo mucho que te amo Lo mucho que te amo Mi canto a ti te pertenece Es hora de cantar Es hora de cantar Y decirte con el alma Lo mucho que te amo Lo mucho que te amo Mi canto a ti te pertenece Señor, vine y usa tu instrumento Que mi cantar es para ti De lo profundo de mi alma Brotan las notas para ti Señor, vine y usa tu instrumento Que mi cantar es para ti De lo profundo de mi alma Brotan las notas para ti Si se levanta la tempestad Y ataca fuerte la enfermedad Mi canto no se apagará Mi boca no se cerrará El Cristo fuerte es mi ayudador Él es mi roca, mi protector El Cristo fuerte es mi ayudador Él es mi muse, mi canción Pastores, David Pérez y Sandra Cantulán En la iglesia Hacienda de Paz en Maicao Es que este sentimiento Es que este sentimiento No es un amor cualquiera Es el amor más grande Es el amor más grande Que invadió mi vida entera Es que este sentimiento Es que este sentimiento No es un amor cualquiera Es el amor más grande Es el amor más grande Que invadió mi vida entera Señor Jesús, te temo y joven Yo he cantado para ti Cada canción que yo he compuesto Es inspirada solo en ti Señor Jesús, te temo y joven Yo he cantado para ti Cada canción que yo he compuesto Es inspirada solo en ti Si se levanta la tempestad Y ataca fuerte la enfermedad Mi canto no se apagará Mi boca no se cerrará El Cristo fuerte es mi ayudador Él es mi musa y mi canción Si se levanta la tempestad Y ataca fuerte la enfermedad Mi canto no se apagará Mi boca no se cerrará El Cristo fuerte es mi ayudador Él es mi musa y mi protector El Cristo fuerte es mi ayudador Él es mi musa y mi canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!